Arrancamos de la mejor manera, hicimos el primero, después tuvimos como para hacer el segundo. Yo creo que si logramos hacer ese segundo, lo íbamos a controlar mejor el partido porque veíamos que Olimpia estaba herido. Pero bueno, como todo equipo grande después empezó a emparejar las acciones y por una distracción nuestra vino el gol, el empate. Y después yo creo que se hizo de ida y vuelta. Olimpia tuvo un par de situaciones, pero nosotros también creo que estuvimos bien parados y tuvimos dos o tres opciones a lo último como para poder desnivelar. Yo creo que en definitiva el resultado a nosotros no sirve, seguimos sumando. Pero como ustedes vieron, lo que hicimos era buscar el resultado final. Yo creo que quedamos dolidos porque queríamos ganar, pero seguimos sumando, que es lo importante. Seguimos nosotros por el buen camino, nos tranquilizamos, pudimos tratar de jugar, que es lo que queremos hacer. Por lapso lo hicimos. Yo creo que en los últimos tuvimos mejores opciones, un mejor recorrido de pelota en general que el rival, tuvimos una última como para concretar y bueno, pero no se pudo. La sensación es que vamos creciendo partido a partido y bueno, ahora el viernes contra Guaraní y vamos a planificar como para que los tres puntos queden en nuestra casa. Profe, ¿qué tal? Andrés Noguera para la RCC. A diferencia del partido donde iban ante Cerro, hoy tuvieron varias chances para poder quizás quedarse con el triunfo, sin embargo no lo pudieron convertir. La consulta es si se encuentra satisfecho por haber rescatado dos empates ante Cerro y Olimpia. Y la sensación con el diario del lunes es buena, pero ustedes mismos vieron los dos partidos y contra Cerro podíamos haber ganado, nos empataron al último minuto y ahora contra Olimpia es lo mismo. Yo creo que en cuanto a resultados es muy bueno, pero nosotros vamos yendo más allá, queremos no conformarnos con esto, a enfrentar todos los rivales o los partidos de la misma manera y queremos ser un equipo, como lo venimos diciendo nosotros, que sea el grande del interior, que cuando salgamos a jugar seamos protagonistas y cuando jugamos de local, que también sientan nuestra manera de jugar y esa es la mentalidad que le estamos imprimiendo al plantel y lo está asimilando de la mejor manera y yo creo que vamos por buen camino.